Prefiero salir chorreada que con la sombra mal puesta. No hombre, no, 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 a Dios no se agarre confesados. Ahora sí, chorreada, pero aquí andan, ahora sí. Como la guayaba y la tostada, mi hijita, no toda chorreada, pero no importa, con negro aquí, pero sin nada acá. ¡Ay, aplausos! No importa, vea, que así me quieren, toda chorreada, malpintada. ¡Ale pues! Ahora sí ya puedo saludar bien. ¡Ale pues! ¡Hola! Muchachos y muchachas, niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere, y si se preguntan por qué este desastre, es porque el foco del baño de mi cuarto... No vengas, aleja. Les traigo a la Tere. Es porque el foco... Gracias. Es porque el foco... Es porque... Es porque el foco de mi baño no sirve, está fundido. Y si ustedes se preguntarán, ¿por qué estás fundido y no compras otro? Pues porque se me olvida. ¡Ajá! Cada que hago así, miren, salen así como plumitas, este, pajaritos. El día de hoy les tengo un video de hacks de Instagram, que la verdad no funciona, de antemano se los digo, pero pues te diviertes, ¿no? Hoy fue un fracaso, no le atiné a ninguno, pero pues bueno, la verdad es que me embarré la cara de muchas cosas y la verdad es que espero que mañana no me amanezca así como enronchada la Tere, pero pues bueno. Espero que se diviertan y ¿qué les parece? Sí, vamos a empezar. Tengo aquí una clara de huevito y muchos papelitos del baño. Yo vi que lo hacían con brocha, pero yo quiero enseñar mis uñas mal pintadas, entonces yo lo voy a hacer así. ¡Ay! Quiero vomitar. ¡Ay! Me dan ansias. ¡Ay! Quiero vomitar, neta, se siente horrible, porque sabes que es huevo. Y entonces le pones, eso yo lo vi así, ching, creo que no me quedó como a la muchacha. ¿Cómo le habrá hecho la muchacha del video? Porque a ella le quedó muy bien marcadito. ¡Ay, Dios! Y yo me acabo de bañar, debí de haberlo hecho antes. ¡Ajá! Me engañó la muchacha del video, mira. No se pega, de aquí no se pegó. ¡Ay, Diosito! ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste tan loca? ¡Ajá, ajá! ¡Ay! Se siente bien feo, yo me acabo de bañar. ¡Ah, mira! Es de pedacito en pedacito. ¡Ay! ¿Para qué me dicen que todo el pedazote? Yo le pongo ahí el pedazote, ¿no? ¡Parezco Santa Claus! A ver, vamos a ponerle más huevito. ¿O era con cuántos huevitos sería esto? ¡Ay, pobrecitos hijos de la gallina! ¡Muchachos, ya pasaron los 20! ¡Los 20! Me debí de haber pintado las uñas bien en ese tiempo. Queda todo bien mojado, todavía ni se sé que ya pasaron 20 minutos. Mira. ¡No! De aquí sí, miren, de aquí sí. ¡Ah, es que me puse mucho huevo! Porque de aquí sí se pegó. Miren, aquí me puse menos y aquí sí se alcanzó a secar ahí. No, pues es que creo que lo hice mal. Voy a necesitar un calcetín de estos que son así como de felpita, porque como yo no tengo dinero para comprar una Beauty Blender. Lo haces rollito así. Y entonces, con sus uñas bien pintadas, pues, salen aquí. ¿Por qué salen? No salgan los pajaritos. Voy a tratar de ponerme menos, porque soy aborazada. Se supone entonces que esto nos va a ayudar a ser como la Beauty Blender. Ya me vi, ya. Bueno, pues no, pues no conozco la Beauty Blender, pero ni mi esponjita más barata. Pues, ¿qué me tendré que echar más? No, no, esto no funciona. No, no. Miren, ya me pinté el pelo. Pues, ¿con qué calcetín lo hicieron? Un hack más sin funcionar. Pues no. El calcetín solo sirve para que no te dé frío en los pies. Miren, muchachas, si yo no me pinto el pelo por acá de maquillaje y los labios de labial, no me maquille bien. Ahí está. Después es aquí. Esto es lo elemental, lo que yo siempre hago. Pero ahora lo voy a hacer mejor. ¡Esa, Tere! Muy bien. Y luego aquí le hacemos así, como una florecita, ¿sí? Y aquí podemos hacer un círculo redondo, así. ¿No? Y luego, ¿qué más? ¿Dónde más se ponen? Pues no sé, no me acuerdo, pero pues yo le voy a hacer un círculo aquí. Aquí. Para que no nos veamos muy gorditas, ¿no? Luego aquí, alrededor de aquí, es lo de... Para que te ahorres la operación de la nariz. Luego acá es para el cachete. Ay, me la hice muy extraña. Arreglale. ¡No importa! Total. ¿No? Me la hice muy extraña. No importa, muchachas. Luego aquí, vamos para que no se vea la frente así. ¡Ay! Vamos a hacer un corazón aquí para llamarle al amor. Ahí está. Venga, eso. Vamos a poner para respingar más la nariz. Que quede más respingar, pues... ¿No? Y... Y pues... Para el gas armado, porque... ¡Ay, me obligé! Y luego vamos a ponernos, este, por acá. Con un... Pues... Chapetes, pues. Vamos a hacer... Vamos a ponernos los circulitos aquí, así. Para poner el chapete. Ay, quedé muy chapeteada. No importa, muchachas. Ustedes diviértanse. Ya me... Aboracé con el triangulito. ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chula! ¡No, hombre! ¡Qué cirugía plástica! Tanto que gastan en cirugía las muchachas. Están tremendas. ¡No, hombre! ¡Miren nomás! Vamos a empezar con lo blanco. ¡Ay! Lo blanco es primero. ¡Ay! Ya me vi. Para el 14 de febrero... Para el 14 de febrero ya tengo novio con esto. ¿Eh? Las uñas mal pintadas. Hago tarugadas por internet. Me maquillo hasta el pelo. No nomás la cara. Soy un buen partido. No cabe duda. No cabe duda. Muy bien. Yo tengo brocha dos en uno. Miren, grande, chic. Grande. Grande. Chic. ¡Ay! ¿Por qué ando seria? Me pasó algo. A mi seriedad le hace falta a quien la haga reír. ¡Ay! Adiós, corazón. ¿Qué hice ahí? Lo más desastroso fue aquí. Parece que me fui a la playa y me rosticé mal. No se quita. Se me quedó muy marcado ahí. Parece. Voy a parecer la chilindrina. Me puse mucho, ¿verdad? La frente me gustó como porque parece que me fui al mar, pues. Pero esto, creo que me puse demasiado. Era un color más clarito, ¿verdad? Vean esto. Bueno, esto lo hicieron con cinta de la cinta como cinta micropor, pero la verdad yo no tengo y no pienso ir a comprar. Entonces. Así ya nos vamos a delinear. No veo nada, pero se supone que así nos delineamos con cinta micropor. Si lo hubiera puesto bien, yo creo que sería algo bueno. Así te lo haces y te lo quitas y te queda forma. Había uno también que era para la boca. Y es que creo que todo lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Me imagino. Me quité la cinta y me delineé por abajo de donde había quedado y me quedó esta bocuta. Antes de despedirme, ya me iba yo a despedir, pero a mí me quedó la intriga si se podía hacer un peinado que parecía como un peinado corto. Yo creo que necesito como cincuenta pasadores. Y así, mira, así. Se lo dividió como para acá y se lo fue dividiendo como esto. Pero chiquita. ¿Te verías bien con el pelo corto? Pues me quedó bien de un lado, así como si estuviera el pelo corto, pero de acá se ve que es con la caballo. ¿Cómo le haría a ella? No, soy un fraude para los hacks. Y los de Instagram son unos engañadores oficiales que yo no sé cómo le hacen a las cosas estas. Hoy fui un fracaso. Gano Instagram. Y bueno, si les gustó muchísimo este video, muchísimas gracias, qué lindas. Regálenme una manita arriba y sobre todo, compártanlo porque ya estamos a unos poquitos de llegar a los 3.000 suscriptores y yo muero, muero de la emoción. Y bueno, también les dejo aquí abajito todas mis redes sociales para que me sigan por allá. Y nosotros nos vemos el viernes con otro videíto. Les mando muchísisísísísísísísísísísísísís... ¡Adiós! ¡Bye! ¡Suscríbete!